Yo soy el camino. La Iglesia en Bolivia experimenta siempre la presencia del Espíritu Santo que ha impulsado el seguir a Jesús, camino, verdad y vida, de la mano de nuestra gente y en plena comunión con el Santo Padre, el Papa Francisco. De modo particular, este año ha sido un tiempo de gracia por todos los acontecimientos que hemos vivido, manifestaciones de un Dios que camina con su pueblo. Congreso Americano Misionero, el acontecimiento del V Congreso Americano Misionero realizado en Santa Cruz de la Sierra, donde delegados de todos los países de América se han reunido, ha significado un gran impulso a nuestra vocación misionera. Este don está trayendo frutos, suscitando mayor compromiso profético y misionero y reconciliador en la tarea de vivir en nuestras iglesias locales, el lema «El Evangelio es alegría, anúncialo». Sínodo de los jóvenes, con esperanza y atención hemos acompañado de cerca la XV Asamblea General Ordinaria del sínodo de los obispos en el que participaron dos hermanos nuestros y que bajo el lema «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional» han reafirmado la opción de trabajar con y para los jóvenes. Estamos conscientes que la juventud es el presente y futuro de nuestra Iglesia y de la sociedad. Una santa para Bolivia La canonización de la Beata Nazar Ignacia, una mujer que descubrió el camino de la santidad sirviendo a los más pobres en Bolivia, es un hecho que debe suscitar en todos no solo alegría y entusiasmo, sino sobre todo el compromiso de buscar caminos de santidad desde la realidad que vivimos. Por eso, con el Papa Francisco les decimos «Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las preocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Santa Nazaria Ignacia nos mueve a hacer realidad con gozo y entusiasmo su lema «Adelante, siempre adelante, sin miedos y cobardías». ¡Gracias! 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 ¡Gracias!